A todas las mujeres con vagina prieta presente esta noche en la sala que van a destrozar muchas pollas esta noche en Madrid. Chicos, lo siento con vosotros, pero es lo que tiene la igualdad de sesos. Esto es el valle de las putas y jodidas pollas rotas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!